Sí nos afecta bastante, nos bajan las ventas, tuvimos que cerrar el negocio porque venían con disturbio la marcha y las ventas bajaron. También tuvieron que cerrar, todos los almacenes cerraron. Pues en las ventas nos afecta bastante porque acabamos de reabrir los comercios y queremos vender y con esas marchas no se logran. Tener que cerrar los baños en la pachada, pues que haya más filtros de seguridad en el sentido que no tengamos que cerrar. Digamos que hayan más personas que son las que detienen eso para que no discutan tanto, para que no hayan defectos. O sea, hubieron daños también, incendios. La idea es que haya más. Aparte de que sabemos que por el tema del COVID, pues todos tuvimos que cerrar y que llegue esto cuando nos estamos levantando económicamente, también es algo que nos preocupa. Creo que nos afecta, no solo las manifestaciones del día de ayer, sino manifestaciones que son después de la pandemia. Creo que nos afecta en el sector comercio porque la gente no está dispuesta a venir hasta el centro de Bogotá, porque es muy complicado entrar, los trampones. La gente tiene miedo de venir, ¿por qué? Porque dicen hay manifestaciones en el centro de Bogotá, habiendo o no habiendo. A veces en los medios solamente dicen ciertas veces que hay manifestaciones, pero hay otras veces donde no avisan, donde no dicen. Nos toca salir corriendo, toca cerrar el almacén, nos toca irnos para la casa y esto nos afecta, pues obviamente económicamente al sector, porque no es lo mismo como antes. Ahorita por cuestiones de pandemia, todo lo que es el sector público de las empresas, la gente ya no viene. Entonces ese sector está desde casa, es el sector que a nosotros nos ayudaba más, pero ahorita en la actualidad ellos están desde su casa. Entonces ya obviamente ese público que nosotros teníamos ya no viene constantemente. Obviamente la economía de nosotros, de todos los comerciantes que estamos, pues obviamente por la carrera séptima, los daños materiales son altos. ¿Por qué? Porque a cada rato nos rayan obviamente las paredes, a nosotros nos toca hacer como el lavado, obviamente eso tiene un costo. Nos han roto vidrios y pues realmente eso obviamente tiene una afectación tanto económica para la empresa, más una empresa que salió de pandemia a luchar a tenerse o a establecerse como empresa en este país, que no es fácil. Y con todo esto las manifestaciones que no han sido ni una, ni dos, ni tres, a veces la semana pasada fueron más de cinco manifestaciones. Entonces es un tema de que obviamente nos afecta tanto económicamente como moralmente realmente, porque pues nosotros no estamos seguros. Y realmente pues es un tema que el gobierno tiene que como ayudarnos a minimizar un poco las manifestaciones y más bien dando vías de acceso para que la gente pueda entrar. Me va afectada porque pues por las mismas protestas nos hacen cerrar, entonces ahí tras de que está el comercio bien fregado ahorita por todo lo que está pasando hoy y ahorita con protestas pues obvio más afectado. Acá muchas pérdidas, muchas pérdidas, muchas pérdidas de plata, pérdidas de, o sea, muchas, muchas. Y igual las personas que nos traen las cosas acá, pues también ellos también se vieron mal y nosotros también porque tuvimos que estar encerrados. Horrible, las piedras que uno nunca sabe que ahora le va a caer a uno una piedra encima. Mucho temor porque no sabe a uno lo que le vaya a pasar. Si uno sale, o sea, acá nos hacen cerrar y después nos hacen salir y uno no sabe qué le vaya a pasar. Igual el transporte también, el transporte lo cierra. Son una hora, hora y media esperando el transporte. Algunas me han parecido que son pacíficas, pero como mal porque pues nos hacen quedar muy mal. Y más a nosotras se suponía que la marcha era de mujeres y pues nos hacen quedar bien mal. Pues nos toca pues de carrera, cerrar y siempre pues, sí, se daña comerse hasta ahí, ya llegan las ventas. Casi siempre es esto lo que tiran como explosivos, como papas, entonces nos toca cerrar, correr. Pues hasta el momento no, el local no, pero sí vimos que afectaron otros locales. Entonces, digamos, sí, el temor de, nos toca cerrar, pues porque no se puede, o sea, todo el mundo corre. Sí, o sea, nos da miedo pues que nos hagan saqueos. Y también pues, sí, la gente pues ya sale escurriendo, o sea, cada vez que vienen a marcha. Y todo el día es con temor esperando. Siempre los policías están pendientes y son los que más evitan que pase a mayor las cosas. Acá siempre ha sido un problema porque cada vez que hay marchas, pues toca cerrar el comercio y pues las ventas se ven más bajas. No, pues con el tema de la pandemia es muy complicado porque acá pues la mayoría de gente paga arriendo y los arriendos pues en el centro son bastante elevados, entonces llegar a pagar ese canon es difícil para los comerciantes. No, pues de la alcaldía prácticamente no han habido ayudas porque pues sabemos que por el tema de la pandemia ha tocado tener varios cierres, pero ellos no han generado ninguna ayuda, la verdad. O sea, lo que sale de pronto en redes o esto, uno va a mirar y no es tan cierto como dice. No, pues de pronto en redes o esto, uno va a mirar y no es tan cierto como dice.